¿Qué es la Secretaría de Extensión de la Universidad de Madrid? El desarrollo de políticas sociales para el desarrollo local que se hizo con todos los municipios del país, ocho universidades nacionales. A la Universidad Nacional de La Plata le tocó trabajar con 70 municipios de la provincia y fue una experiencia maravillosa. Y ahora mismo estamos dictando la diplomatura en promoción del ambientalismo popular, también con más de 700 inscriptos de toda la provincia. Y el trabajo está realizándose de una manera espectacular, desde la contención, desde la atención a lo técnico, a lo administrativo, a la atención a cada alumno en particular, con los tutores, con las tutoras. Así que sigan los éxitos, que siga este camino virtuoso de entender que también los procesos de enseñanza y aprendizaje pueden realizarse de otra manera, no solamente en el aula tradicional. Y que sigamos exigiéndonos, profundizando y complejizando estos procesos para que cada día puedan ser espacios donde el desarrollo de la actividad académica se dé de una manera más virtuosa.